Lala 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 Para gozar y bailar la gente dice Lala Recordando los tiempos del Paredium Lala 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 Música Esto es rica, guaracha y no jala, jala Alala, eh, la, la Ele, la, alala, alolo Alala, eh, la, la Yo me acuerdo de Saltito con Tito Puente Alala, eh, la, la La, 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 alolo, lala Alala, eh, la, la Bueno, recordando los tiempos de Pachanga Charanga Cuando usaban el tubita y la antena Como Música Lo hizo Curbelo y Tito Puente Alala, eh, la, la La, 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 la Alala, eh, la, la Para gozar y bailar con ringa, la, la Alala, eh, la, la Vacila en la guaracha, caballero Como toca, diré, la Alala, eh, la, la Que el compa y la coma y vacila, la, la Fa, la la, 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 la la Que el compa y la De la pana y vacila, la Octavo, la, 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 la Sala de la theta Que el compa y la De la pausa van a entrar Como toca, diré, la Y que el compa y tai ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!